A punto de comenzar la asignatura de producción de programas informativos en televisión, me gustaría presentarme y comentar con todos vosotros en este pequeño vídeo introductorio en qué consiste la asignatura que comenzamos en este cuatrimestre. Soy Sandro Arrufat y durante los próximos meses seré vuestro profesor de la asignatura de producción de programas informativos en televisión. La asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del curso y su objetivo principal es obtener una visión general de los programas informativos en televisión. El contenido principal de la asignatura se organiza alrededor de la elaboración de informativos y más concretamente de noticias, tanto de producción propia o a partir de información externa o de agencia. Además, analizaremos la situación de los programas informativos en la nueva televisión con la incorporación de los procesos digitales y las segundas pantallas. Un elemento importante a destacar es que, como sucede con el resto de formatos de producción televisiva, la producción de los programas informativos requiere de trabajar en equipo. El contenido de la asignatura está organizado en cuatro bloques centrados alrededor de los informativos diarios. En este sentido, trabajaremos en torno a la edición y las áreas del informativo de televisión, la producción, redacción y el montaje de la noticia, los elementos del informativo diario y la puesta en escena del informativo. El objetivo es que, al finalizar el curso, seáis capaces de estructurar y realizar un informativo en toda su fase. Con el objetivo de profundizar en el contenido de cada uno de los bloques temáticos, resaltar lo más destacado y resolver dudas al inicio de cada bloque temático, tendremos una clase en directo vía aula virtual en la que os animo a participar. Las actividades están organizadas para ir consiguiendo los diferentes objetivos propuestos. La asignatura está estructurada para que podáis realizar prácticas individuales y en grupo con el propósito de alcanzar, al final de la asignatura, la producción de un informativo. Un aspecto importante es la evaluación de la asignatura. Tenéis toda la información detallada en la guía docente que está colgada en el aula virtual. Es importante que la leáis y consultéis en detalle. Ahí está todo lo que tenéis que tener en cuenta para poder superar la asignatura. Además, en la guía de estudio podéis encontrar toda la programación que seguiremos durante el cuatrimestre. La asignatura tendrá una prueba de evaluación escrita de carácter presencial y obligatoria en las fechas oficiales convocadas por la universidad. Esta prueba tendrá un valor del 30% de la calificación global. Del mismo modo, tendréis que realizar una práctica de carácter individual que tendrá un valor del 30% de la calificación final y que os servirá para realizar posteriormente el trabajo en grupo, que tendrá como objetivo la producción de un informativo y que representa el 40% de la calificación global. Los alumnos que suspendan una de las partes de la asignatura no superarán la convocatoria ordinaria y deberán ir a la extraordinaria. En la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá entregar las prácticas no realizadas durante el curso, incluso las no superadas, y aprobar el examen teórico perdiendo la calificación de las prácticas no reevaluables. Es requisito tener aprobadas las tres partes de la asignatura para realizar media ponderada. Os animo a que podáis aprovechar y disfrutar de la asignatura. Del mismo modo, os recuerdo la importancia de utilizar las herramientas del aula virtual para mantener una comunicación activa durante todo el cuatrimestre.